El popular José, el hombre que sabe y vea. Bueno compadre, y a precisión del público, de las seguidores de Reverde compadre, de las seguidoras. Aquí tenemos los nuevecitos, los nuevecitos, le dicen estirnao compadre. Policía Nacional, llambete real, llambete real. Saludando a mi compadre Bolívar, y al sargento de cara compadre. Oye saludando también a mi compadre Emiliano Bocanegra. Mi compadre Emiliano Bocanegra, que está en sintonía con la Policía Nacional. Mi compadre David Cervantes. Vaya. El único pico, con su sonido y cantada. ¡Ponicorio! Padre, estamos en Champeta Legal, con el Reverde, la locura del Líbano. Padre, como estamos en Parranda, saludando a todos los barrios, en especial a la gente de la Candelaria. Mi compadre Guillermito y mi compadre Edgar. ¡Re! ¡Gente de Reverde! ¡Uf! ¡Ey! ¡Qué bonito pico! ¡Qué bonito! ¡Su sonido y calidad! ¡Oye todo va! ¡Saca polio! ¡O a la humedad! ¡Qué decida compadre! ¡Poniciano! 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 Saludando de manera muy especial en el Día de la Mujer A mi Mujercita querida, Rosana Patendina y a mi madre, Carmen Quecero Vaya Saludando de manera muy especial en el Día de la Mujer Saludando de manera muy especial en el Día de la Mujer Saludando de manera muy especial en el Día de la Mujer Saludando de manera muy especial en el Día de la Mujer Saludando de manera muy especial en el Día de la Mujer Saludando de manera muy especial en el Día de la Mujer